Música 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 Llegas Música Bueno, despidiendo a Cielo Medrano O Cielo Qué manote con nosotros Que no se vaya a España Bueno Pues nada, quería agradecer a todos a los presentes que han hecho posible que Barcelona ya ha podido llegar Agradecerte a ti, Ricardo, a tu familia, a todos los que viven en esta casa, a David, a Elmen. Gracias por estar con nosotros, por llevarnos, por hacernos conocer lo bonito que tiene Virginia. Agradecer al señor Cara, a Fernando García también, a su familia que también ha recibido a mi filial de Barcelona con los brazos abiertos. Agradecer a todos los fraternos también de Virginia que han hecho posible. Que todo esto haya sido más fácil y buenísimo. Gracias a todos los que han hecho posible. Gracias a ti, Ricardo, también.